Vamos entonces con este videito. El valor, ¿no? El valor del mercado. Eso que ven ustedes ahí, ese es el mercado. Ahí están todas las expectativas, todas las resoluciones, todos los planes. Todas las aspiraciones. Todas las ilusiones. Y una que otra fantasía. Vamos a volver a este término, ¿ok? Recuérdemelo, por favor. Si se me pasa, recuérdemelo. Pero lo más importante del valor es tu valor. ¿Ok? Tu valor es lo más importante. Todos los sujetos de aquí, De alguna manera, no siempre conocemos nuestro valor. Estamos los que tenemos un valor, estamos los que pretendemos tener un valor, estamos los que creemos que tenemos un valor, estamos los que hemos sido sobrevalorizados, estamos los que entendemos que no tenemos valor, Estamos los que tenemos un valor. Estamos los que tenemos un valor. Estamos los que sentimos que nuestro valor es tan miserable que sobramos el baile de los que sobran los prisioneros de Chile. Estamos los que nosotras. Y estamos los que el valor nos agobia. Estamos los que el valor nos agobia. se pierde de muchas maneras se pierde se puede perder emocionalmente de manera endógena pero el valor más elocuente más conspicuo el que se puede ver de manera más evidente es el valor exógeno es el que pierdes cuando no encuentras el reconocimiento de terceras personas y es de este valor del que quiero sopesar y hacer hincapié en este video les dije que todo lo que ven ahí es el universo de gente que te rodea somos 8 billones de habitantes en el planeta tierra ok el valor que tú piensas que tienes lo tienes en la medida que te convalide el mercado el mercado es este este populórum ok toda esta gente que está acá te convalida si tú tienes o no tienes valor ahora tú puedes decir yo no necesito que a mí me convalide nadie yo tengo mi propio valor es cierto hay gente que lo puede decir y te metes a un hueco y eres feliz ahí es cierto hay gente que puede ser feliz en una cueva también es cierto ok aquí en Estados Unidos hay cara de loco ven ahí metidos en el Midwest en Tennessee Wisconsin Ohio Iowa están metidos de un hueco loco y son felices pero tienen una guita en el banco no son idiotas ok ahora bien les decía que vamos a tratar el tema el tópico del valor exógeno el que tiene que ver con la respuesta con el feedback de la gente que te rodea y ahora nos vamos a reducir al grupo que te rodea sobre todo el grupo laboral muchos pensamos yo soy de las personas que ha hecho muy buenas amistades en los trabajos para los que he participado ok cuando toda vez que he trabajado con una compañía y actualmente yo he hecho he fraguado buenas amistades ok por circunstancias X traslado de ciudades de países uno las va de alguna manera perdiendo porque cuesta a veces comunicarse con la gente cuando ya no estás presente en la misma oficina en el mismo edificio en el mismo país en las mismas avenidas las cosas tardan ok pero donde estés tú tienes un valor en una compañía tu valor es lo que tú produces para la compañía no la merienda que le invitas al compañero o a la compañera de trabajo en el recreo o no porque le compres o no les compres unas Red Bulls de cortesía a tus compañeros o compañeras de trabajo ese no es tu valor tu valor es lo que tú aportas para la compañía el valor que tú provees para la compañía que te permite reclamar un salario cada 15 días cada mes como te paguen tú tienes un valor ahora bien hay un reconocimiento de terceras personas te reconocen ese valor tus compañeros y compañeras de trabajo y entonces comienza la nebulosa empiezas a pensar que tienes un valor dentro de la compañía y empiezas a pensar que tu recorrido por la compañía o por el grupo de amistades vamos a trasladarlo también al grupo de amistades y hasta la familia a veces en la familia también se da no tendría que darse pero se da sucede que cuando cambian ciertas circunstancias cuando cambia el algoritmo de la compañía y tu valor se empieza a perder la gente que te rodea y que te rodeaba te empieza a virar un poquito no es que te den la espalda pero empiezan a virar te empiezan a mirar de soslayo de perfil porque el valor que tu tenías ya no representa lo que en algún momento representó y entonces llegado un momento si cambia el algoritmo de la compañía y tu valor ya no tiene peso la gente te empieza a dar la espalda porque perdiste el valor que tenías yo vi dos o tres personas en la compañía para la que trabajo que cumplían determinadas funciones dentro de la compañía pero por alguna razón se les trasladó de departamentos se les trasladó de división se les cambió un poco las funciones y esas personas perdieron completamente su valor dentro de la compañía la razón Seneco Anón por la que habían sido contratadas perdió su valor y con el tiempo esas personas terminaron desapareciendo de la compañía porque perdieron su valor y después las circunstancias personales la gente es una mierda siempre que les digo esto la gente es una mierda estamos a mitad del recorrido resulta que el valor que tú piensas el valor que tú piensas que tienes tienes que guardar un correlato con la sociedad con el mercado con la comunidad si tú piensas que tienes un valor ese valor tiene que guardar un correlato el correlato es el feedback el correlato es la compensación es por eso que el ser humano en todo momento en todo momento tiene que estar evaluando su performance como que como ser humano como padre de familia como hijo como novio como esposo y viceversa como empleado como jefe como empresario como entrepreneur como astronauta como lo que sea en todo momento lamentablemente tiene que haber una cierta devaluación ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿estoy atendiendo las necesidades de terceras personas? ¿cuál es mi valor? ¿me valoran? pero ahí es casualmente donde acontecen las más grandes sorpresas un buen día te das cuenta que la gente que te rodeaba te asignaba un valor producto del miedo el valor que tú tenías era producto del miedo porque lo que tú producías para determinada compañía de repente o en determinado grupo social o dentro de tu familia representaba una amenaza cuando esa amenaza queda fuera del camino y tú ya no representas esa amenaza pierdes el valor y la gente se vuelve a reacomodar dentro del sistema la teoría de los sistemas de Heinz-Kochut de la Universidad de Chicago la leí toda espectacular entonces ¿qué es lo que sucede? el valor que tú pensabas que tenías no solamente queda restringido sino que queda soterrado entonces tú pierdes tu valor tú pierdes tu valor eso es lo que sucede en las parejitas cuando flirtean cuando comienza la época del galanteo ¿no? el noviecito va toca la puerta toca el timbre le abren ingresa se sienta en la salita en un sofá espera la noviecita baja baja por las escaleras que linda que estás te queda bien ese moño te queda bien esa minifalda ¿no? sabrosón mañoso mañoso eso es lo que eres mañosón entonces la parejita tiene asignado un valor esta señorita le ha asignado un valor al noviecito y el noviecito le ha asignado un valor a la noviecita que no sea el trasero que no sean los pechitos mañoso que sea la chica loco la chica te entusiasma y después viene el matrimonio y después vienen los embarazos las criaturas y todo lo que esta chiquita te había asignado de valor no voy a mencionar la la trivialidad del sexo ok no me voy a meter por en ningún tema de lascivia lujú y concupiscencia ok dejemos eso de lado pero pasado un tiempo el valor que esta señorita te había asignado empieza a desaparecer y empiezas a perder tu valor pero tu pensabas que tenías un valor tu eras tu eras machito ponce no carajo con la puerta la gente se levanta loco puta madre mierda pero un buen día lo pierdes todo loco el reconocimiento el reconocimiento que tenías de tu mujer una rascada de huevos y empiezas a perder tu valor antes llegabas a la compañía y tus empleados te saludaban como esta señor suárez como esta como esta como esta como esta su familia bajas ahí de tu de un precioso automóvil o automóvil con chofer anyway como sea la gente te saluda te saludan desde que entras por el pasillo hasta que subes por el ascensor lo que sea como sea tu reducto de trabajo pero un buen día todo eso se empieza a perder y la gente que de alguna manera te adulaba te empieza a dar la espalda y ahí te das cuenta que el valor que tú tenías no lo tenías ahora el mayor momento que vas a tener en el que te vas a dar cuenta que todo el valor que tú pensabas que tenías nunca lo tuviste es cuando estás enfermo loco cuando uno está enfermo te das cuenta loco que todo lo que tú pensabas que tenías era puro cuento no tenías un carajo porque cuando estás enfermo estás solo loco es una soledad que ustedes no se pueden imaginar hace poquito yo estuve en un preoperatorio me operaron en la clavícula me fracturé en la clavícula jugando a la pelota no se lo deseo ni a mi peor enemigo que los tengo y muchos no se lo deseo a nadie brother a nadie a nadie yo tengo el corazón podrido pero no le deseo eso a nadie a nadie loco horrible horrible tres meses de terapia que casi me vuelvo loco ahí pierdes completamente tu valor me acuerdo que entró el doctor Rodríguez Font boricua neoyorquino nacido en Nueva York americano curiosamente me habló en castellano generalmente yo en esos ese tipo de reductos les hablo en inglés pero me habló en castellano me acuerdo mira Miguel te voy a hacer tres incisiones eran las seis y pico de la madrugada trepaba a las seis y media seis cuarenta y cinco estaba en el preoperatorio había tres, cuatro enfermeras entró una enfermera con una mierda que parecía un piberón carajo me clavó una mierda pum me desperté ya me habían operado no tienes valor pierdes completamente tu valor completamente tu valor a veces te encuentras con gente con la que trabajaste desde cuatro o cinco años señor Miguel ¿cómo estás señor Miguel? por aquí señor Miguel por allá te los encuentras loco ya ni te saludan y tú pensabas que tenías valor es por eso que en la vida tienes que tener un propósito tu propósito es el motivo por el que tú estás parado sobre el asfalto del territorio donde te toca recorrer Bogotá, San José, Costa Rica Managua donde estés loco donde estés loco Veracruz, México donde estés loco puso ahí a la Argentina donde estés donde estés tienes que tener un propósito tu vida tiene que tener un propósito ahora para que tú encuentres tu propósito es una lucha esta vida de mierda es una lucha para que encuentres tu propósito lamentablemente si no la pegaste desde el saque tienes que apelar a ciertos factores les dije que que me recordaran que volviera al tema de la fantasía la fantasía gracias por recordármelo muchísimas se los agradezco de todo buenas horas la fantasía es importante porque está asociada a los sueños ok si tú no tienes sueños tienes un problema vas a tener que vivir de los sueños de terceras personas y si hay algo que a mí no me gusta es nada que venga de una tercera persona a una tercera persona yo le acepto la amistad la cordialidad la amicalidad pero más nada porque la gente es una mierda la fantasía es lo que permite así como el universo está en constante expansión y es una de las cosas que le voy a reprochar a Dios cuando me encuentre por segunda vez con el Señor le voy a decir loco ¿no era que eras Dios? tú decías que eras Dios te la pasaste tres años predicando que eras el hijo del hombre y no pudiste detener y no pudiste detener el universo loco se te acabó la tortuga amén soy el hijo de Dios y no puedes detener la expansión del universo yo le voy a formular esa pregunta tienes que tener un propósito en tu vida ahora ese propósito viene premunido de ciertos factores les decía que la fantasía tiene que estar asociada a los sueños si no sueñas vas a vivir los sueños de otros si no sueñas no vas a poder crear hace 15-20 años yo te hablaba y te mencionaba la palabra creación y tú me decías cállate imbécil déjate de hablar estupideces porque tenías ¿no? tu changuito ahí en una oficina no en ahí, ahí, ahí está ahí ahí, ahí, ahí llegaba un chequecito de mes cada 15 días y te sentías el rey del universo bueno todo cambió loco estamos viviendo la era digital hoy por hoy si tú no eres creativo otro va a ser creativo por ti hoy por hoy ser creativo es muy importante hay gente que vive esta mierda entonces tu propósito tiene que estar asociado a tus sueños tus sueños son lo que tú quisieras hacer pero no puedes porque tienes que vivir la realidad todos vivimos una realidad hay muchas cosas que me encantaría hacer no, 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 no no, 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 no no, no, no ya me tocó vivir demasiado esta vida la gente dice quiero viajar ahorita quiero viajar la porono yo no me viene a ninguna parte ya vi todo somos una mierda no hay nada que verlo algo donde es jovencito tiene que viajar a conocer toda esta mierda pero es importante que el propósito de tu vida implique correr ciertos riesgos porque si tú no corres los riesgos los corren otros y si otros los corren por ti tú quedas relegado y pierdes tu valor tu valor tiene que ver con conocerte a ti mismo no es tan fácil conocerse a sí mismo la gente dice conocerte a ti mismo filosofía griega, no es tan fácil no es como la gente lo pinta hay gente que le cuesta mucho quieren esto, quieren lo otro no hay que saber para qué uno es bueno loco yo claramente soy un apasionado del fútbol pero solamente hubiera podido llegar a segunda división yo nunca hubiera podido ser primera división una cuestión de la respiración no me daba no me daba yo jugué el Inter Facultades en la República Argentina lo jugué hace 3, 4 años sentía que tenía mis limitaciones por más que salimos campeones en algún momento levanté la copa yo metí el gol tenía limitaciones lo máximo que hubiera podido es jugar en segunda división del fútbol profesional me refiero pero nunca hubiera podido llegar a primera yo no sé en el tenis soy un zapato lo juego desde niño yo he perdido partidos que son pero como te gano ese hay gente que no tiene talento para ciertas cosas cada uno tiene que saber para qué es bueno ok lo mío es para entender esta mierda esta mierda este es mi jardín esta mierda ahí es donde yo soy bueno pero tienes que conocer tu valor tu valor está asociado a tus sueños que le tiran un lazo a la fantasía y recogen un poquito de fantasía tiene que haber un factor de riesgo ahora no todos pueden yo le estoy hablando acá al 2-3% que van a estar en capacidad de concretar sus sueños y que van a poder apelar a la fantasía la fantasía es lo que ha hecho mierda y que se construyan unos edificios espectaculares a veces vienen a partir de la fantasía puta madre dicen mierda que quisiera hacer esto hay gente que lo hace loco escribir un libro tienes que tener una dosis de fantasía loco puta madre quiero hacer esto un mundo para Julius no me esperen en abril yo tengo muchos canales automatizados ok de YouTube cada vez que tengo que crear un video puta madre tengo que apelar a la fantasía loco a la fantasía y decir puta madre son videos que van para para Indonesia para Tailandia para el mercado japonés mercado chino mercado chino me cuesta porque no tienen YouTube ok pero los chinos se encargan de ingresar a través de VPN MVP es un sistema yo lo voy a sacar pronto loco para poder ingresar a otros países anyway el valor que tú piensas que tienes en este momento tengo una respuesta porque tú recibes un feedback la gente te convalida la gente te homologa y entonces tú piensas que tienes valor hay mucha gente que arrastra su valor 20, 25, 30 años hasta que te vas de bruces contra el piso y lo pierdes todo y ahí te das cuenta de quién eres y no quiero mencionar el tema de cuando estás enfermo cuando estás enfermo es horrible 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 hace poco mi padre pasó a la presencia del señor un hombre muy exitoso pero muy orgulloso ok un orgullo de la puta madre dejó mucho dejó mucho que yo soy parte de esa fracción ok pues no se llevó no se llevó nada loco tengo una urna en la habitación matrimonial de la casa de mi familia ahí tengo una urna no somos nada pero pensamos que tenemos valor es por esa razón que Dios dijo voy a crear al hombre dijo voy a crear al hombre nos creó del fango de la tierra de la greda Adán pero dijo me falta algo ajá este va a tener orgullo soberbia me falta algo ¿y cómo hago? ¿cómo hago? para recordarle todos los días de su puta vida que es un animalito y bajarlo al llano y entonces dijo ah ya sé lo que voy a hacer lo voy a hacer cagar para que se meta la mano al culo y se saque toda esa mierda de entre las nalgas lo voy a hacer cagar todos los días de su puta vida y tú pensabas que tenías valor ajá le agarré por eso que es importante encontrar el propósito de tu vida soñar con los pies sobre la tierra apelar un poquito a la fantasía la fantasía es un factor sustancial pero tiene que tener un pequeño reducto en tu vida personal no mucho porque si transgrede entonces apela la psicosis son cosas que yo conozco soy psicólogo y entonces no eso no porque la gente es una mierda hace poquito vi un video de un cocodrilo que se había embocado un perrito en una marina marina estos lugares es como un yacht donde se agolpan los yates y de ahí despegan y cargan gasolina y cosas por el estilo ok y justo por un canal pasó un cocodrilo enorme con un perrito era un era como un un cocker español no sé no sé cómo se dice ese perrito cocker y lo tendría en las houses y así te sientes cuando pierdes tu valor loco ahí vas al matadero así me sentí cuando estaba en el preoperatorio en el Mount Sinai Hasbital acá acá de ese lado miren de ese lado te sientes una mierda es por eso que para mí es muy importante tener una relación personal con mi creador saber de dónde vengo saber quién me asigna mi valor viste la biblia que un fulano tenía 100 ovejitas se le perdió una dejó a las 99 y fue a buscar a la que se le había perdido esa es la seguridad que yo tengo pase lo que pase estoy en manos de mi creador eso para mí es muy importante ok es sustancial pero volviendo a la naturaleza humana a los animalitos que somos es muy importante que tú sepas quién eres de qué bien es premonido qué es lo que conoces y a veces está el tema de las comparaciones mi viejo siempre decía Miguelito las comparaciones son odiosas pero tienes que saber qué es lo que tú sabes que supera a los demás ¿por qué? porque la gente es una mierda tú tienes que saber en qué tú superas a los demás lo tienes que saber hasta lo tienes que saber en términos de ética de principios y de moral porque la gente es una mierda si tú estás pensando que la gente te desea cosas buenas desayúnate brother la gente es una mierda la gente es una mierda yo he conocido gente muy buena gente de la puta madre de la puta madre un corazón enorme brother un corazón puta enorme enorme de la puta madre he conocido gente muy buena son muy pocos muy pocos no son muchos pero yo he tenido la suerte la suerte de conocer gente buena pero también he tenido la suerte de identificar gente de mierda la mayoría mierda lo que suena es el camión de basura mira lo que es eso yo odio el tema de los planes eso es para los técnicos pero al comenzar el día siempre me encargo de anotar un poquito las cosas que quiero hacer ok quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero que para cuando termine la noche yo termino muy tarde yo termino a las dos y media dos cuarenta y cinco a veces a las tres de la madrugada tres y media no he terminado todavía en medio de todo esa jornada laboral si no estoy en el trabajo o si estoy yo solamente trabajo tres días a la semana para una compañía ok x pero cuando estoy en casa igual 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 me acuesta a las dos y media dos y cuarto de la madrugada y evaluo un poco cuáles han sido los resultados del día brevemente para que no sea un hábito sonso ok que te torture y que te genere como les había dicho hace un momento una psicosis mental ok un trastorno mental que le entiendan pero me organiza loco me organiza y aparte si estás loco loco como yo lo estoy recontra loco siempre tienes muchos proyectos muchas cosas que hacer ya les digo yo produzco para muchos canales automatizados tengo unos diez doce canales hay que ser muy creativo tiene que puta madre todo el día a veces tengo que creer que estamos hoy el quince tuve que tuve que hacer cuatro videos yo soy loco porque generalmente yo contrato gente fundamentalmente de Pakistán y de la India ok contrato mucha gente bueno no son muchos tres o cuatro que me producen bastante bien unos mejor que otros pero a veces yo también los hago ahora hay los sistemas de la puta madre y antes los hacía con los sistemas antiguos que es horrible editar es lo peor que pueda que le entiendan es horrible no hay nada peor que editar el tema es el siguiente para que puedas conocer quien eres y cual es tu valor es necesario que estés organizado organizada es necesario que sepas puta yo sirvo para esto hay gente que son contadores se meten ahí en los libros yo no entiendo como lo hacen pero lo hacen ya está bien cada uno sirve para lo suyo hay zapateros loco que parajo hace poco envié unos zapatos a Lima y ahora me los entregó mi madre y me dice Miguelito acá están tus zapatos y cuando los reviso dije no puede ser parece nuevo es una cosa increíble loco pero acá eso cuesta 70 dólares ¿cuánto me habrá costado el clima a mi madre le habrá costado no sé 5 dólares 4 dólares 3 dólares 7 dólares como mucho pero el valor lo pierdes loco lo pierdes primero porque la gente es una mierda la gente te va a respetar en la medida que tú representes una amenaza que ellos pueden controlar cuando esa amenaza desaparece a veces tu presencia es una amenaza no es que te falten el respeto pero te ignoran aparece la indiferencia hay tres elementos en la vida del ser humano que lamentablemente son muy cosmicos ¿ok? el egoísmo el odio y la indiferencia si usted me pregunta Miguel ¿qué es el ser humano? egoísmo odio e indiferencia eso es lo que somos loco y entonces si te encuentras con una persona que lo único que trasunta es odio indiferencia y egoísmo esa persona cuando tú pierdas tu valor no te va a dar la hora loco no te va a dar la hora te lo puedo asegurar no te va a dar la hora es por eso que yo soy muy observador cuando me encuentro con una persona generalmente hay mucha gente que dice ah no 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 yo en cinco minutos ya sé con quién estoy no 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 loco necesitas mucho más tiempo porque esa persona tiene que ser testeada en circunstancias difíciles diferentes y ahí conoces a la persona es por eso que yo les digo he conocido gente muy buena loco porque los he testeado en situaciones muy difíciles muy difíciles hace poquito me tocó no es que yo no tenía una deuda pero hicimos un negocio yo lancé con dos socios un almacén y una tienda en Gamarra cuando mi socio peruano los dos somos miraflorinos un socio argentino imagínense ir a poner negocios en Gamarra hace treinta años el año hace treinta y un años el año noventa y tres yo vivía en la Argentina era un desastre pero lanzamos un almacén y una tienda nos encontramos ahí con la colectividad judía la colectividad árabe y los inmigrantes paisanos de la sierra una locura una locura ni siquiera vivía en el país peor todavía pero mi amigo argentino un grandísimo esa es una de las grandísimas buenas personas que he conocido en la vida hizo una inversión mayor a la nuestra pasaron los años la plata no es que se perdió se recuperó pero no hubieron ganancias ya se había hecho la inversión loco pasaron veintipico años veintiséis años me comuniqué con él diputado en la república argentina le digo loco te debo esta guita no Mickey no me debes nada me dice tranquilo no 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 te debo esto te invertiste yo te invité las cosas no se dieron le deposité tres mil cien dólares en un banco puertorriqueño acá porque tenía una amistad que tenía esa cuenta bancaria en este banco de Puerto Rico que es banco americano también ser humano de la puta madre loco y a partir de ahí yo quedé mejor quedé tranquilo puedo dormir ¿cuál es tu valor? Miguel mi valor es para andarte a la mierda ¿y después qué? ajá toqué carne así decía mi viejo ¿y después qué? ¿y después qué va a cesar? es por eso que ustedes saben yo tengo misiones políticas cuando te presentas en una campaña tienes que decir las cosas claras no puedes prometer cosas que no estás en capacidad de hacer cuando prometes cosas que no estás en capacidad de hacer quiere decir que no conoces el mercado eches el mercado tienes que conocer cuál es tu valor ¿qué es lo que tú estás en capacidad de hacer? ¿cómo? ¿no les puedo decir? yo quiero que el Perú llegue a la luna para el año 2028 2029 no loco no estamos en capacidad de hacer eso no no hay cosas que no no porque no no tenemos la tecnología pero si se puede colocar una planta de automóviles eléctricos si se puede lanzar una extractora propia del cobre y de otros minerales claro que se puede hay cosas que se pueden hacer se pueden hacer muchas cosas pero tiene que estar ahí gente que tenga la capacidad para hacerlo la visión el Perú tiene muy buenos técnicos es algo que yo le reconozco a mi país de origen hay unos técnicos de la puta madre lo poquito que trabajé en la década de los 90 yo regresaba mucho a la Argentina me quedaba dos tres meses conseguía un trabajito estaba 15 días un mes 45 días y me largaba me iba el Jorge Chávez y me regresaba a Buenos Aires no entendía nada loco pero conozco un poco mi país loco el Perú tiene muy buenos técnicos estupendos loco de la puta madre tiene muy buenos técnicos si para algo somos buenos bueno saquémosle provecho men saquémosle provecho a los técnicos que tenemos pero tiene que haber una persona que tenga una visión una visión de esta mierda una visión loco entender de qué se tratan las cosas cómo se originaron las cosas cuál es el derrotero de las cosas qué es lo que se viene con quién vas a hacer alianzas todo esto está muy feo yo se los advertí hace mucho tiempo todo esto está muy feo y se los advertí a pie juntillas punto por punto de manera taxativa les dije todo lo que iba a suceder dicho y hecho hasta lo de Reynoso se los advertí puta madre hubiera quedado callado carajo dos puntos de 18 agárrense de las manos vamos todos juntos no permitas que nadie te quite tu valor loco no solo permitas a nadie ahí donde estás loco por ahí estás deprimido desalentado no me encuentro no sé qué hacer con mi vida todo me sale mal todo lo que comienzo se frustra no hay nada para mí no loco eso no es cierto eso no es cierto nada eso es cierto pero sal sal pisa el asfalto pisa la calle móntate sobre una vereda recorre el mundo loco empieza a caminar no 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 me refiero que vayas al Jorge Chávez y te tomes un avión internacional no 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 me refiero a eso todo se puede loco consiguete un trabajito loco lo que sea pero empieza a servir a la comunidad y no olvidarse que tienes un sueño no olvidarse que tienes un sueño porque ese es el sueño que finalmente va a propelar todas las cosas buenas que vas a hacer en tu vida se los digo yo que puta madre tenía muchos sueños yo los he cumplido casi todos he tenido mucha suerte ok yo me he encontrado muchas pelotas en el área soy delantero pero además he tenido mucha suerte ok he tenido mucha mucha suerte muy afortunado la historia de una de una gran fortuna la historia de mi familia un judío de Varsovia Polonia curiosamente hijo de rusos ucranianos es loco miren tengo familia ahí este judío se casa con una mujer de mucho dinero de mucho dinero en la selva peruana una mujer bellísima ok es mi tatarabuela pero bellísima pero hay libros escritos ok historia de Loreto relato de Loreto me olvidé me olvidé es uno de los pocos libros este escritos de la historia de la amazonía peruana ok pero este judío se casó se casa primero con mi tatarabuela que mi tatarabuela había estudiado en Sulich en París en aquel entonces los charapas viajábamos de vacaciones nos íbamos a Europa mi abuelito veraneaba en Londres mientras toda la pitujería limeña veraneaba en Ancón mi familia cruzaban la selva peruana Manaos y salían del Atlántico hacia Europa era otra vida ok estoy hablando de gente que tenía muchos recursos aparte de mi abuelita María mi bisabuelo fundó la ciudad de Pucalpa con otros dos fundadores no fue el único con otros dos fundadores sobre la hacienda de mis bisabuelos se fundó la ciudad de Pucalpa y de ahí desobinaban 400 familias es poco decir ok el tema es que a comienzos de siglo a finales de la época victoriana este judío se casa con mi con mi tatarabuela y de ahí nace mi bisabuelo se hizo mazón este judío se casaría dos veces más ok y se cuenta la historia de este polaco de Varsovia se cuenta la historia en este libro un libro Genaro 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 no me acuerdo cuál es el nombre de este señor ahí lo tengo ahí lo tengo apuntado y este judío tuvo muchos sueños loco cuando salió de Polonia salía imagínense ustedes estaban en aquel entonces estaban siendo empujados por el por el imperio austrohúngaro ok lo que vendría a ser no mucho tiempo después aparecería el de los bigotitos en la primera guerra mundial y el de los bigotitos en la segunda guerra mundial y exterminaría toda la comunidad judía y seis millones de judíos liquidados Auschwitz ustedes conocen la historia pero tuvo muchos sueños loco cuando sale de Varsovia y sale a Sudamérica tuvo muchos sueños tienes que tener sueños los sueños son los que de alguna manera son el preludio de lo que vas a hacer de tu vida yo también tuve sueños tuve la suerte de lograrlo casi todos ok casi todos hay uno que me falta ustedes saben cuál es pero duermo muy bien duermo muy bien no me quita el sueño no me quita el sueño ahí donde estés loco ahí donde estés tú tienes un valor tu valor es tu capacidad de proveer para los demás de producir para la comunidad ahí vas a encontrar tu valor no lo que pasa que tengo una depresión Miguel que me está matando no 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 loco habla con tu familia asiste a un psicólogo un psiquiatra si tienes que tomarte una pepa tómate esa pepa y esa pepa te va a ayudar te va a sacar adelante que se va a hacer loco a veces las pepas lamentablemente pero hay cosas para ti no pierdas esa ilusión men de decir puta madre se me acabó el mundo me dejó fulana fulana que se meta un tronco en el culo tú continúa tu vida lo mejor está por venir loco claro que sí claro que sí como no le haces decir no a la vida es un regalo de Dios escucha esos pajaritos esto es un regalo de Dios es un regalo de Dios Él te creó y te creó con un propósito para que tú cumplieras no solamente el propósito de tu vida sino reconocerlo a Él como tu creador Dios no te creó por gusto Él habló mucho del dinero a través de su Hijo Jesucristo habló mucho del dinero muchas parábolas que tienen que ver con el dinero pero Él sembró en ti ¿sabes para qué? porque consideró que tú eras tierra fértil y que si siembraba en ti te ibas a generar ¿qué? 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 frutos hay algo bueno en ti tú eres capaz para muchas cosas pero encuentra eso en lo que tú eres bueno y ahí vas a empezar a producir no tengas vergüenza ¿qué van a decir? soy cocinero anda cocina a ese hotel loco anda cocina yo cocino soy un zapato y cocino yo tuve la suerte de encontrar para qué era bueno era bueno para las ventas era bueno para las ventas así como les estoy hablando a ustedes así los embaucaba los timaba los metía a la venta loco en buenos términos le vendía un buen producto un buen servicio pero loco el vendedor tiene que ser boquita de caramelo me entiendes que así loco la misma mierda que estoy haciendo en este momento con ustedes así así hice mi dinero loco así hice mi dinero vendiendo pan con mierda había meses que ganaba 12 mil dólares un mes gané 18 mil dólares en un solo mes una locura bueno es que ahí me tocó un bonus que venía de atrás de 5 mil dólares hice buenas inversiones buenas compras tuve mucha suerte muy buenas inversiones pero yo he tenido suerte yo he tenido suerte hay cosas buenas para ti hay cosas buenas para ti pero tienes que tienes que buscar esa pelota tienes que buscar esa pelota en el fútbol hasta hace poquito jugué a la pelota 11 contra 11 fútbol de verdad profesional hasta los 56 años tengo 58 me fracturé la clavícula un 13 de enero del 2022 como pasa el tiempo loco parece mentira yo no puedo volver al fútbol no me puedo caer así como se cae la padula como se cae guerrero 6-7 veces por partido yo no me puedo caer yo me caigo me revuelco y se me abre otra vez yo no puedo correr ese riesgo tú tienes un valor loco tú tienes un valor y está ahí está contigo reside en ti es inherente es inmanente a ti la gente sabe lo que va a hacer te va a escupir en la cara tú eres un bueno para nada en el Perú existe un término muy feo tú eres un pichirruchi te van a decir tú no eres nada de eso brother tú no eres nada de eso tú eres una persona que puedes producir tú eres una persona que puedes colaborar con la comunidad y después hacer algo para ti empezar a generar un ranchito para ti loco y a partir de ese ranchito generar otros ranchitos y después empezar a colaborar más con la comunidad pero ni es el fin del mundo ni se acabó tu vida nada de eso es cierto loco todos los sueños que alguna vez tuviste Dios los colocó en ti y si los colocó en ti fue para que ese arbolito que él piensa que eres tú pudiera crecer y que de ese arbolito broten ramas y que en esas ramas puedan reposar pajaritos ese eres tú loco tú eres esa capacidad ese es tu valor la gente te va a quitar el valor loco la gente va a despotricar de ti la gente te va a devaluar no se lo permitas a nadie loco a nadie ni siquiera a tu familia yo sé por qué se lo digo ni siquiera a tu familia ni siquiera a tu familia se lo permitas loco que nadie te quite tu valor porque tú tienes un valor estás derruido estás destrozado en este momento destrozada lo que sea loco sacúdete sacúdete una buena ducha generalmente ayuda y mucho salir a caminar loco un paseo en bicicleta conversa con la gente si estás vapuleado no les hables de tus sueños todavía consíguete un trabajito loco un trabajito algo que te permita recuperar la autoestima recuperar la autoestima que te permita volver a la cancha lamentablemente tenemos que empezar a producir un poquito ok si estás si estás ahí alicaído derrotado tienes que empezar a producir un poquito ok más adelante te vas a dar una otra indulgencia ok pero por ahora es importante que recuperes tu autoestima y vas a ver loco como las cosas empiezan a cambiar ya no vas a ser parte del baile de los que sobran los prisioneros tú vas a organizar la fiesta loco el valor pero lo más importante el valor es el valor que Dios tiene a propósito de tu persona porque Él te creó Él te creó nadie nadie escucha lo que te voy a decir loco tus padres te adoran tus hermanos tus hermanas tus hijos tus hijas tu mujer tu esposo tu esposa viceversa pero nadie te quiere tanto como te quiere Dios tu creador el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios bendiga la nación peruana vive el Perú como lo siano Dios les bendiga